Tu sabes que tu sonrisa me va a salvar Tu sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Tu sabes que tu sonrisa me va a salvar Tu sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Te espero Entro en el campo muy lejos, un hombre resiste Trabaja duro y ve todo tan simple Mira su sonrisa que la lluvia ya llegó Regala tierra, vende fruta al patrón Oh si Y mi madre que mira muchas televisiones tan triste Y yo le digo que todo es mas simple Mira, mira mi sonrisa que traje hoy Mami tal vez te cure de algún dolor Oh si Recuerda que casi no te cuesta nada Que te cuesta sonreír Que tu energía vuelve fuerte y sana Que te ayude a estar aquí Y que otro mundo se hace posible Y es tu risa me alegra decirte Tu sabes que tu sonrisa me va a salvar Tu sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Te espero Acá en el barrio muy cerca La gente subsiste Falta trabajo, el problema no es simple Mira su sonrisa que la gente se juntó Juntos pensando mucho mejor Y estoy tocando de nuevo premio del que insiste Estas bailando a mi me lleva a seguirte Tengo tu sonrisa que flotando me quedo Tengo tu sonrisa que flotando Tiene mi música tu respirando Oh si Recuerda que casi no te cuesta nada Que te cuesta sonreír Que tu energía vuelve fuerte y sana Que te ayude a estar aquí Y que otro mundo se hace posible Y es tu risa me alegra decirte Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que Tú sabes que tu sonrisa me va a salvar, tú sabes que mi sonrisa te va a contagiar Hace tiempo que espero que sepas que te espero Oh sí Gracias por ver el video.